Parece que hay una técnica china que dicen que es mucho mejor que esto, inclusive, ¿eh? Parece que calma más que el té de Tilo. Ah, sí. ¡Uf! Ahí está. Ah, gracias. Gracias, Paco. Ay, qué dolor. Quédese tranquila, Alicia. En un rato se le pasa. Tómese el té que le trajeron. Yo me pincho todo el tiempo. ¿En serio, querido? No sé cómo hacés para acostumbrarte. Estaba viendo cuánta correspondencia. ¿No la responden? ¿Eh? Ah, no, 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 porque están aquí por el oro, no son nuestras. Ah, pero las van a devolver. No, no ni loca, no. Es más, ayer empecé... A ver, alejame esto porque empecé a leer alguna. Vení, ¿sabés una cosa? Me resulta que son más entretenidas que leer un libro. Escuchá esta. Bueno, no te la voy a leer porque es largo, bla, 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 bla. Pero es una mujer que le escribe a su marido que está en Europa. Y ella está muy preocupada pensando si él sigue vivo, pobre y lusa. Como si alguien estuviera vivo en Europa. ¿Y qué es eso? Ah, esta es la foto de un niño. Qué feo que es, Dios mío. Bueno, no mal que no llegó porque si no alguien se muere de un disgusto. Alicia, son inmigrantes, es gente que quiere comunicarse con su familia desde Argentina. Ah, esta es una que le escribe a su hermana, que también está como por allá, y le dice que la espera porque le consiguió trabajo en una fábrica. Como que es abajo. Qué pena que nunca le va a llegar, ¿no? Y esta, que a esta no la había leído todavía. ¡Ah! ¡Una mujer de nuda! Paco, una mujer de nuda. ¿Dónde está este? ¿Cuál era? ¿Y qué es una carta también que le escribe al novio? Y que yo... No, todas las noches te recuerdo, te extraño con la cabeza y con las piernas. Con los muslos, con cada una de las gotas de humedad que hay en mi cuerpo. ¡Ah! ¡Nelida! No tienes ninguna de estas cartas que vale el oro.